Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Economía a Fondo en esta semana marcada sin duda por ese discurso del presidente del Gobierno en el Congreso de los Diputados, donde ha explicado los detalles de la Ley de Economía Sostenible, con la que el Gobierno pretende asentar los ejes para propiciar un cambio de modelo productivo en nuestro país. Ahí se han anunciado otras reformas importantes, tras las críticas recibidas por la escasez de medidas en el mercado laboral. El Gobierno anuncia ahora que está dispuesto a emprender una reforma en el mercado de trabajo, una medida de cuyo alcance vamos a hablar hoy en este programa, con la que el Gobierno pretende paliar una auténtica sangría a la que en noviembre se han sumado 60.500 parados más, que han pasado a engrosar las listas de los servicios públicos de empleo. Así que hoy, en esta próxima media hora, vamos a hablar de los compromisos que se han adquirido esta semana por parte del Gobierno en el Congreso, también en el sistema financiero, porque por primera vez se habla también de la posibilidad de un cambio en el marco regulatorio de las cajas de ahorros. Vamos a hablar también de ello en este programa. Me acompaña como cada semana Emilio Antiveros, es catedrático de Economía de la Empresa de la Universidad Autónoma de Madrid. Hola. Hola. Y Juan José Toribio, director del IES también en Madrid. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, os pido primero una valoración de ese discurso del presidente del Gobierno. Se esperaba que explicara los detalles de la Ley de Economía Sostenible, pero ante las críticas recibidas por las iniciativas que no estaban incluidas en esa ley, se anunciaron toda una batería de reformas, de intenciones para el próximo semestre, sobre todo la del mercado laboral, esa reforma que por primera vez parece que se está abierto a hablar desde el Gobierno. ¿Qué os ha parecido ese discurso? No contamos el detalle. Pues quizá, Mónica, contrariamente a lo que puede ser el resultado de ese debate o de esa comparecencia parlamentaria, en la medida en que el presidente no solo afinó un poco en las orientaciones de ese anteproyecto, sino que también dio, concedió peso específico a cada una de las medidas y sobre todo, como tú acabas de señalar, puso sobre la mesa nuevas reformas, algunas de ellas apenas contempladas o ni siquiera insinuadas en los tres ejes del anteproyecto, yo tendría que valorar favorablemente esa comparecencia, en la medida en que, insisto, supone, uno, desvelar intenciones que van en la dirección de reformas en general, y eso es bueno. Otra cosa es, como comentábamos en el programa anterior, que esas reformas ahora sean, digamos, la prioridad urgente, siendo muy, muy, muy importantes. Pero que el primer ministro, que el presidente del gobierno, se someta en una comparecencia al debate con el resto de los líderes de las fuerzas políticas, concrete, y al mismo tiempo enuncie ámbitos, direcciones de reforma que se habían echado en falta en el anterior anteproyecto, como es el caso de lo que tú has señalado de la reforma del mercado de trabajo, como es el caso de las pensiones, como es el caso de la justicia, como es el caso de la reforma de los órganos rectores, de la reforma de la ley de órganos rectores de las cajas de ahorros, entre otros ámbitos, a mí me parece un ejercicio sano. Y si además se deducen lecciones de unos y otros, sería estupendo. Es una declaración de principios, porque falta llenarlos de contenido con medidas más concretas que iremos conociendo en el régimen. Claro, yo creo recordar que en el programa de la semana pasada criticamos la llamada ley de economía sostenible, porque decíamos entonces, y yo lo sigo pensando, que era una ley un poco cajón desastre, pero que no abordaba las reformas que de verdad necesitaba la economía española. Tú decías antes en la presentación que como consecuencia de las críticas, supongo que no las de este programa, pero en general, porque fueron generalizadas, el presidente del gobierno ha completado esto enunciando una serie de reformas. En realidad, yo creo que hizo algo más, o que el presidente del gobierno hizo fue aclarar que de lo que se trata es de abordar ahora una llamada estrategia de economía sostenible, en la cual la ley es solo una parte, pero que al mismo tiempo que la ley se somete a consideración del parlamento, se adquiere el compromiso de exponer o de avanzar o de impulsar en los próximos meses una serie de reformas importantes que forman parte de esa estrategia. Y son reformas, pues sí, como la reforma de la justicia, también reformas en materia energética, de política energética, reforma del mercado laboral, reformas en materia de sistema financiero, hay reformas en el sistema de pensiones, es decir, toda una serie de reformas que de verdad sí que son las que el país necesita, otra cosa es cuánto se van a impulsar y dónde llegarán, pero en principio el enunciado es bueno. De manera que a mí me parece que esta comparecencia del presidente del gobierno ante el Congreso de los Diputados ha tenido la virtud, si me permites el vulgarismo, de abrir una serie de melones que son los que veníamos echando en falta unos y otros. Veíamos transcurrir los meses de la legislatura y veíamos cómo la crisis avanzaba, empezaba ya a tocar fondo ahora, pero en fin, iba quemando etapas y sin embargo no se hacía nada para reformar de verdad la economía española. Bueno, por lo menos, como digo, se han abierto los melones, se han enunciado. Y ahora, pues la expectativa, a ver dónde llegamos, ¿no? Especialmente novedosa es esa intención del gobierno de abordar una reforma laboral. En España os pregunto por ello. Aquí conocemos un poco la orientación en el sentido de que sí se ha dejado claro lo que no va a incluir esa reforma. Desde el gobierno se dice que no va a suponer en ningún caso un abaratamiento del despido. Parece que deja también fuera ese modelo de contrato único que se propone desde la patronal. Conocemos, por tanto, un poco la orientación de por dónde podría ir la reforma, pero tampoco conocemos los detalles, ¿no? ¿Qué valoración al menos podemos hacer de esa orientación? Bueno, yo creo que favorable también. Volvemos un poco a lo que comentábamos antes. Lo triste, en cierta medida, es que estas intenciones no se hubieran concretado mucho antes, antes incluso de que las urgencias, la prentoriedad de la crisis, pues nos hubiera casi obligado, como parece que ha obligado al gobierno. Bueno, pero yo creo que las líneas que ha insinuado son correctas. Esto del abaratamiento del despido también depende mucho de las modalidades contractuales que se manejen, etc. Pero para mí hay dos o tres puntos que son relevantes y que hemos comentado más de una ocasión. Y que son importantes, sobre todo en sectores muy vulnerables a la competencia internacional. Uno, ser suficientemente flexibles para que las condiciones de trabajo, sobre todo las condiciones salariales, pero también las condiciones de dedicación, de horas de trabajo, etc., se fijen en función de las condiciones concretas de las empresas. Bueno, esto parece elemental, pero no ocurre siempre. Entonces, esto es algo inequívocamente favorable. Yo creo que es favorable. Incluso he oído algunas voces sindicales que dicen, pues sí, hablemos. Algunos sindicatos llevan ya tiempo admitiendo la fijación salarial al margen de inflaciones, ya sea la inflación esperada o la inflación pasada, y remitiéndose mucho más a comportamientos, mucho más al desempeño en términos de productividad. Parece de cajón. Y luego yo creo que es importante también no taponar, no eliminar las posibilidades abiertas por el propio diálogo social. El gobierno puede, es verdad que en algunas ocasiones, algún colega se le ha oído o se le ha leído, es decir, y si no el gobierno tiene que poner encima de la mesa los puños o lo que sea, o los zapatos, y tirar por la calle en medio. Bueno, oiga, mire, la concertación es rentable.